Con mucha preocupación, arrancamos el año 2021 en la ciudad de Macas. Por lo menos, unas 180 personas se acercaron al Centro de Salud Luxemburgo para realizarse la prueba para detectar el COVID. La mayoría de personas, porque aquejaba síntomas, y unos pocos para cumplir requisitos para poder viajar. En el caso personal, necesito realizarme un test para poder viajar afuera del país. Y felicitarles también por la organización, cómo se está llevando y realizando todo este tipo de acciones que son necesarias para de alguna manera evitar este contagio y así protegernos cada uno de nosotros y poder frenar esta gran ola de padecimientos que hemos tenido justamente en nuestra ciudad, amigos, coterráneos, familiares que incluso han perdido la vida. Así que es nuestra responsabilidad y también felicitarles a todos los responsables que están al frente de todo esto, a todos los héroes, podemos llamarlos, para que continúen con esa ardua labor. A los adultos mayores preferentemente se les atendía en sus propios vehículos particulares, sin que tengan que ingresar para hacer fila. Hasta el esposo de la directora de salud estuvo haciéndose la prueba. A pesar de las restricciones legales por Navidad y fin de año, los números se han incrementado, como estábamos en el mes de agosto. Estamos con nuevos casos, tuvimos un feriado de Navidad y también de fin de año. Hay mucha indisciplina, a pesar de que tenemos una ordenanza aprobada por el Consejo de todos los concejales a nivel del GAT cantonal. No cumple la ciudadanía. Pienso que hoy día en el COE cantonal se tomará la decisión de ser más estricto, más controles y aplicar las múltiples que debe hacer. El ciudadano debe ser responsable del uso de la mascarilla continua, porque prácticamente esta pandemia continúa. No es que se ha terminado. Más que todo en el sector rural tenemos bastante inconveniente de que la ciudadanía no quiere utilizar la mascarilla. Tenemos 15 unidades operativas activadas, en las cuales están tomando las muestras PCR y también con hisopos. Ahora, estamos nosotros con todos los insumos para las tomas de muestras y también con la medicación. Ahora, creo que la ciudadanía, vuelvo a recalcar a la ciudadanía, debemos ser corresponsables en cuidarnos nosotros mismos y nuestras familias. Cuidar la vida y la salud depende de cada uno de nosotros. Más o menos nosotros ahorita a nivel de provincia tenemos 3.641 casos a nivel de provincia. A nivel de Cantón Morona tenemos nosotros 1.402, en las cuales tenemos 1.310 recuperados y 205 casos positivos en diferentes parroquias. Las 15 unidades operativas también están tomando las pruebas PCR los lunes y miércoles. Aquí en Marcas tenemos Luxemburgo con horario de 7 y media de la mañana hasta las 12 del día, en la cual, como usted fue testigo, bastante personas acude. ¿Por qué razón? Porque muchos casos son de instituciones públicas que han tenido y prácticamente, bueno, se les reporta cuando ha sido un caso confirmado o un caso no confirmado, que son casos sospechosos no confirmados. Tenemos la espera de las respuestas del resultado. Una vez confirmado el caso que sea positivo, se le comunica inmediatamente al paciente para que nos diga con quién tuvo contacto y para nosotros continuamos a hacer el siguiente respectivo y ese paciente tiene que ir inmediatamente al aislamiento y también para poder hacerse pre-pimio lógico. Hay que ver también de las personas que tienen positivo, hay que esperar de 6 a 7 días para ver la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve un contacto con un positivo, tengo que esperar unos 6 a 7 días para ver si no me dan una sintomatología e inmediatamente yo tengo que irme a tomarme la prueba PCR para ver si me sale, soy un caso sospechoso no confirmado y a lo mejor puede ser positivo y no tenga la sintomatología, como están muchos casos. Hay pacientes que no tienen ninguna sintomatología y tomando la prueba le salen positivo, en lo cual tiene que esperar unos 14 días para el 15º día tiene que hacer el primer control. En este nuevo año nos esperan fechas de alta concentración humana, 7 de febrero, elecciones en primera vuelta, 11 de abril, segunda vuelta, celebraciones de carnaval, Día de la Madre, etcétera, etcétera. Si no nos disciplinamos este año por el COVID-19, nuestra sociedad podría ser un mar de llanto. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago.